Hola chicas, bienvenidas una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de este plato de Moira, que es el plato número 14 y se llama Momentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, aquí está de nuevo el plato que se les voy a dejar de esta forma. Y bueno, espero les haya gustado. No olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal, compartir y nos vemos hasta la próxima. Bye.